RONCANDO Que bien me siento señores, que duerme buen desayuno, no hay quien trabaje más duro, que un imbaro en condiciones, se aprieta bien sus calzones y trabaja como un muro, se aprieta bien sus calzones y trabaja como un muro. Cuando llega el platanal, lo contempla y sonríe como queriendo decir, después de tanto trabajo, caramba vale la pena, después de tanto trabajo, caramba vale la pena. ¡Habla Pino! RONCANDO 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 RONCANDO